Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de Nicaragua Investiga el correspondiente a hoy miércoles 3 de enero del 2024. Les saluda Mayela Rosales, no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y nos ayude a seguir creciendo. La vocera del régimen sandinista Rosario Murillo volvió a exhibirse en su intervención del mediodía de este miércoles 3 de enero de 2024. Al continuar con sus ataques verbales a la iglesia católica y jurar que ella es cristiana y que hace la voluntad de Dios, pese que su régimen está encarcelando a sacerdotes. Cuando recibimos la devolución, es decir, los frutos de lo que sembramos, no debemos extrañarnos. El odio, la crueldad, la mala voluntad también se paga y bueno, Dios tendrá sus formas. Murillo, que en junio cumplirá 73 años, dijo que ella está sometida a los designios de Dios. La vocera también aseguró que ella avanza porque está bendecida y guiada por la mano del Omnipotente, que es el único que puede decidir. Siempre hemos vivido, pensado y vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, como no sabemos si llegamos vivos a la tarde o a la noche. La brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia católica continúa este 2024. Y es que en la tarde de este martes 2 de enero se conoció que el sacerdote Fernando Tellez, titular de la parroquia Nuestra Señora de las Américas, que pertenece al arquidiócesis de Managua, fue forzado al exilio. Mientras que el seminarista Francisco Castilblanco de la diócesis de Ginotega fue capturado, según denunció la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina a través de sus redes sociales. De acuerdo a la lista actualizada del informe en Nicaragua de una iglesia perseguida, hasta ahora son 18 los religiosos encarcelados. De ese total, 3 son seminaristas, 13 sacerdotes y 2 obispos. Monseñor Isidoro Mora y Monseñor Orlando Álvarez, quien está en cautiverio desde agosto del año 2022. A estos encarcelamientos se suman del laico Urenis Ortiz Galeano, de 56 años, quien fue secuestrado por la policía el 31 de diciembre en su casa de habitación en el casco urbano de Guiwili, en Nueva Segovia, informaron fuentes allegadas al afectado. Cabe mencionar que esta nueva ola de arrestos a sacerdotes inició desde el 20 de diciembre y hasta la fecha la dictadura no da información sobre la situación de los religiosos. Este martes 2 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID, dio a conocer que el pasado 27 de diciembre emitió resoluciones otorgando medidas cautelares a favor de los presos políticos nicaragüenses Freddy Quesada, ex-catedrático de la UNAM Managua, y para Abdul Montoya y su familia. Freddy Quesada fue arrestado el 29 de noviembre de 2023 y se encuentra recluido en la cárcel La Modelo. La SID le otorgó las medidas cautelares tras considerar que se encuentre en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. En el caso de Montoya, que fue encarcelada en abril de 2023, la SID afirma que se encontraría en condiciones inadecuadas de detención sin recibir la atención médica necesaria para tratar sus padecimientos y siendo objeto de represalias. Gracias por informarse con nosotros. Recuerda visitarnos en todas nuestras plataformas digitales donde actualizamos información a cada instante.